Jugadores que ficharon para la Liga MX y no completaron un solo juego. César Carignano en América. El ariete argentino había llegado para la Libertadores 2007. A pesar de su llegada a la América desde el Basilea de Suiza, el equipo del delantero argentino no jugó ni un solo minuto con el equipo. Ernesto Farías con el Toluca. Tecla Farías fue presentado con el Toluca, pero optó por marcharse al Porto argumentando dificultades de adaptación a la altitud. Carlos Lizarazo en Cruz Azul. El mediocampista colombiano llegó a Cruz Azul, pero sorprendentemente no jugó ni un solo minuto como cementero. Una lesión cuya recuperación duraría apenas dos semanas, terminaría extendiéndose por meses.